Hola a todos y bienvenidos al juego de cartas en Focamon Online Recordemos que me había hecho un mazo de Gogoat Gogoat promocional que venía, que lo vendían aquí en la tienda Online y bueno, hoy voy a probarlo Ya que nadie me ha sugerido ningún cambio ni nada Pues simplemente voy a probarlo tal cual lo hice Lo cual puede ser un desastre Teniendo en cuenta la clase de mazos que hay por ahí Pero si me toca contra alguien normalito, promedio Pues puede salir bien Así que vamos a probar a ver qué tal Y por cierto, han cambiado unas cuantas cosas en el online En el juego En la realidad es la rueda de recompensas Ahora no te da, si ganas no te da tantos puntos Te da como máximo 5 Pero hay como un bonus que se puede desbloquear cada vez que ganas Y te da, pues suele darte recompensas más grandes Como por ejemplo 100 puntos, 100 tokens Las veces que he jugado es lo que me ha dado a mí Imagino que te puede tocar un sobre también O te pueden tocar tickets de torneo bastantes Y bueno, lo han mejorado Eso significa que puedes ganar más Con la ruleta esta Hay también algunas animaciones También han cambiado Aquí no me ha tocado ningún Pokémon básico Así que Ahora hay que manejar otra vez Empezamos un poco mal Porque él ya tiene su Pokémon básico Nosotros, ¿no? Él tendrá que robar más cartas Tiene fuego Por lo que, bueno O tiene fuego Al menos tiene una moneda de fuego Y un mazo A lo mejor tiene Pokémon de agua y de fuego No lo sé, no me he fijado Tenía que haberme fijado Bueno, Cricketot Al menos puedo sacar A Skido Mal asunto Muy mal asunto Eso es bueno Voy a usar esto A ver si Vale Sí, supongo que sí Es que nada Porque con esto obtengo A ver qué puedo sacar Qué puedo sacar Sí, quizá Quizá una vez Una gerania Para más energías Vale Tengo que acabar el turno No puedo Ah, vale Mal, mal, mal Muy mal Descarta las primeras cartas Las primeras cartas De la baja de tu rival Joder Yo tengo esta carta Los ataques que tiene Lo que pasa es que ese primero No Ah, el martillo El martillo lo quería Vale, el tema es que yo quiero ahora Un Vamos a usar este Uh Esto mola Uh, si le ponemos esto Le jodemos un poco Eh Oh Te jodes Y bueno Ahora definitivamente Quiero Quisiera poder encontrar Mi Mi Skido Quizá con una Una Nivell Ball Así que Si Este me lo va a matar Tado temprano Así que Mira Para qué Esperar Y Mira Tres Pokémon más Que voy a sacar Primero todo a Wurmpel Es que no hay Wurmpel No lo tengo aquí Me jodas En serio En serio Bueno Una realidad básica Y un helado De tres Pokémon En mal Mira Este 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 mola Y otro Skido Y el otro Gowat También Why not Mira que haber puesto Un Wurmpel Más Quizá Ahora me va a crujir En principio Y eso no será bueno Ahora que lo pienso Me ha cagado un poco Porque ahora me fuerza A mandar este Y no quiero mandarlo Quiero Que puedo quitarle Cuerda huida Eso es bueno ¿No? Wait a second Paralizado Aurorus X Hostia No me acordaba De que existía Aurorus X Eh Me ha tocado Eh Fuck you Fuck you Pues tiene daño reducido Al menos Oche 60 me hace Pss Perraco Es Es la perraco No 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 Cambio 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 No me toques Las X Y Energía especial No sé el caso Si le quito Voy a quitarle Ajá Y Voy a usar otra vez esto Aunque bueno Me da bastante igual Es decir Ya no tengo más Pokémon en todo el mazo Que no tenga otra Energía de juego Che tenía otra Evidentemente Claro 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 Es lo Lo normal Confundirlo Estaría muy bien Qué cojones Ya Ya lo entiendo Please 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 Oh yeah Eso sí Eso sí Y no tengo energías Así que estoy Screwed Estoy jodidillo Estoy jodido sin energías De que replantear el mazo o algo O quizás simplemente he tenido mala suerte Tengo bastantes cartas de esas Tengo Tengo formas de conseguir energías Pero La suerte es la que es Oh no Venga ya Esto no Esto me jodes Esto me jodes No tampoco Bueno Una Una Pero igual me jodes Tío Me va Va a A frugir A ilumirse Es que aquí la ventaja De tipos Muy molesta Bueno A menos no me mata de un golpe A ver que lo pienso Hombre Gracias Y aquí es cuando viene la duda ¿Qué hago? ¿Le hago eso para confundirle? ¿Qué voy a hacer? Creo que es lo que voy a hacer ¿Sabes? O sea No sé Al uno está confundido Si puede dañar a sí mismo Le obligo a cambiar No sé No Pero esto ya Pero esto me ha jodido bien Hijo de puta Hijo de Contra X Contra un tipo débil Al que soy débil Pues No podría haber sido peor No podría haber sido peor No podía Ni queriendo What the fuck A ver Con el primer ataque Le puedo cambiar por otro Pero Yo no necesito Tienes que hacerle mucho daño Matarlo de dos golpes Blaziken Blaziken X Otro de fuego X Este primer combate No 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 es mucha suerte Pero bueno Podré probar Aquí al colega No en su mejor forma Pero Cara Una Dos Ahí estamos Tiendo veinte Que las comes con patatas ¿Qué te parece? ¿Qué haces ahora? ¿Vas a cambiar? ¿Eh? ¿Vas a ir a por patas? ¿Vas a sacar aquí al amigo? ¡Oh! Venga ya Bueno da igual Eso ya no me importa Eso Descarta si quieres Descártate de energías Y roba más Oh Venga ya Putas enfermeras Joy Cago en todo lo que sea No Espero hacerle 120 Ahora Es que si no No lo gano Necesito dos caras O otra energía planta Para él No me va a hacer 60 de daño Claro Fuck Camelot X Me cago con todos los X Que tiene este De fuego Y agua Pero Sobre todo de fuego Los que tiene el agua Son un hielo Venga chico Date un poco de prisa Que quiero ir a la siguiente A la siguiente partida Quiero probar al menos Una más No se queda aquí en este Desintento tan Desafortunado Oh no 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 Esto si que animo Mega no Mega no Fuck mega O sea no Quiero todas las caras Quizás que debería quitarlo Quitármelo de en medio Pero es que Es personal Venga Cara No No Una cara No me basta una cara Quiero De todas formas no me lo cargaba tampoco Creo O si 180 Yo creo que si 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 hubieran sido tres las caras Lo hubiera descargado Pues ahora Él me va a hacer Una de daño Que no está escrita Sabes O sea en pocas palabras Me va a debilitar ya Y cuando lo haga Yo me voy a pirar Que ya no hay nada que hacer Mira va Mátame Ciento Ciento y pico me va a hacer Vale adiós Adiós Bueno ya está Solo el equipo Bueno no Me voy Adiós Muy bien Tú ganas Eres un campeón Con todos tus EX Y tu ventaja de tipo Vamos a ver Siguiente Partida Por favor Que sea alguien Que no tenga Muchas EX No tenga tipo fuego Y con eso Me basta Me vale Venga no me hagas esto Porque siempre me pongo a grabar Y Voy a buscar partidas Esto tarda Tarda mucho Parece que lo sepa Ah Menos mal Menos mal Lucha Bueno Lucha Está bien Está bien Al menos No soy débil Lucha No hay ninguna Ni fuerte Ni débil Ni nada O sea Da lo mismo Ahora falta ver Que tiene Lucario X Bueno Macha Toda esa gente Si Me lo vuelo Me lo vuelo Me lo vuelo un poco Vale Pide lanzamiento De moneda Y gana Lanzamiento De moneda Y Si gana El lanzamiento Porque me toca A mi elegir No sé si Eso no lo he entendido Yo muy bien Vaya otra vez De primeras Que no tengo Pokémon Pero bueno Lo que tiene Poner pocos Pokémon En el mazo Es a lo que dispones Pero bueno Al mismo tiempo También El que te salga Te saldrá De los que quieres ¿No? Venga Venga Ahí 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 te quiero ver Ahí te quiero ver Lo que no me gusta tanto Es que no hay energías Para mi Ni formas de conseguirla Realmente Lo que os decía Lucario X Lo que es previsible Es todo En esta vida Que jodidamente Previsible No sé Ni a quién Ponerse Lo que pondría Mal Mal He hecho mal He hecho mal Porque Goat Es el que necesita La cinta fuerte Al menos Para hacer más daño Pero bueno Como también es Un Pokémon pesado Si lo puedo retirar Hace 20 puntos De manera Pokémon X No tengo Pokémon X Así que no te preocupes Pues este Lucario Es una bestia Y creo que también Me va a aniquilar El equipo entero Pero todos empezamos así Fuck everything Bueno no le Voy a empezar así A descartarle Cosas Pero que sea Una energías especiales No es que Bueno si La de lucha Si tiene especiales de lucha Si las puedo Descartar Estoy teniendo Sobre todo Problemas con energías Así que Es eso lo que Lo que necesito Corregir Más que nada Martillo de moledor Por favor Por favor Gracias Gracias Vale Vamos a curar esto Vamos a comprar Tiempo Básicamente Lo que estamos haciendo Es comprando tiempo O está de usar Cartas valiosas Con la enfermera Y tal Pero es que Si no cae energía Pues Se tiene Energías ilimitadas Por supuesto Y Faldo en furia Que bien Que bien Muy bien Estarás orgulloso Y ahora sé que me puede matar De los golpes Pero Esto es lo que yo necesito Oh el Faldo Bueno Igual Lo importante ahora es esto Mucho Muy importante Mucho importante Hay algo que quiera yo recuperar De aquí Bueno Si Quizá Quizá El que recluta El Team Flair Que hago Que hago No De hecho No De hecho Lo que quiero recuperar Es la enfermera Sobre todo Fuck 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 Mucho Con esto Que me ha hecho Bueno Chero Chero mola No 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 Venga Encima Encima No Gracias a Dios Thank you Vale 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 Si 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 Ahora me va a matar Lo sé Ya lo sé Me da igual Mátame Mátame Que si Que si Felicidades Bravo Muy bien Vale Déjame sacar a Bumpel Para que me lo mates También Vale Jódete Eh Fui que todo También Suicidios Chero Para quitarte la mierda Esta Esto Para que me toque una No Venga ya Hombre No quería Así no se puede Necesito cuatro Cartas del proceso De esas Todas Todas Esto ya me hace Esto ya está Creo Lo tiene Necesito al menos Una energía más Para poder usar El ataque de cambiar Me cago Paso reservado Si bueno Ya ves tú Ya ves tú Que bien Si recupera Todo lo que tú Quieras Si ya está Ya Empieza a ponerle Energías Al otro También Bravo Fucking Pathetic Pero bueno Tampoco me puedo culpar Demasiado Me ha tocado contra Más gente Un poco X Por aquí X por allá Llevo 19 minutos Venga Una más Una más Una más Puedo La láseima que tengo que hacer Podría hacer tantas partidas Con mazos Mejores que tengo Pero es que Soy masoquista Y uso el mazo más malo Que tengo Solo para Para amortizar El 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 Promo Ese Que al final Pues Que no es que esté mal O ese está bien Lo que pasa es que No hay energías Porque no he He hecho bien el mazo No sé De fuego De fuego Hoy es el día De la De la mala suerte ¿Vale? Y he perdido Lo veis Lo corrobora Es el día De la mala suerte Para mí Bueno En cartas En otras cosas A lo mejor no Pero en esto Y otra vez Sin Pokémon En la primera tanda Pues Será la segunda Otra vez ¿No? O no O ni eso Si lo saben Lo saben que vengo yo Con un mazo de planta Y me sacan aquí Los mazos de fuego Todos Lo saben Son adivinos Son Videntes Eslugma Bueno Menos no es un Eslugma Menos no es un 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 X ¿Sabes? Aunque me frunge Igual Pero Vale Esto se parece Al mazo Inicial ese ¿No? Bueno Ahora se va a falta Que Podría evolucionarlo Y tal ¿No? Vale Bueno 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 No tan mal No tan mal Este Vale Que se lleve la fuego Pero No veo X Al menos Sé que más cargo Y La producción de fracción Y del Fox Pues son peligrosos Pero Mira que rápido Lo ha evolucionado Guerrero Mierda 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 Mucha mierda Mucha mierda No 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 He perdido He perdido He perdido He perdido Ya está Dios Este vídeo O sea Este Este vídeo Se va a titular Mala suerte Y manquez extrema Yo que sé Pero de verdad Ha sido muy Muy triste Muy Muy lamentable Estoy deprimido Me voy a llorar A un rincón Después de esto Pero bueno Espero que hayas disfrutado Mi Mala suerte Y Nos veremos en el siguiente episodio Imagino que ya Con partidas De Torneo Robaré algún torneo Y veré como pierdo En la primera ronda Porque por lo visto Ahí hay gente chunga Según el día Según la hora Y todo Pero bueno Nos vemos en la próxima Adiós